En el laboratorio de neurobiología estudiamos los mecanismos responsables del deterioro cognitivo y funcional en distintas patologías, principalmente en encefalopatía hepática, que ocurre en los pacientes con enfermedades hepáticas y por exposición a contaminantes ambientales como pesticidas, por ejemplo. Una vez que hemos identificado el mecanismo molecular responsable de un determinado tipo de deterioro cognitivo o motor, esto nos permite identificar dianas terapéuticas sobre las que actuar para revertir la función cognitiva o motora. Hemos conseguido ya revertir el deterioro cognitivo y motor en modelos animales de encefalopatía hepática y ahora uno de nuestros objetivos es trasladar a la práctica clínica estos tratamientos y estamos intentando ensayar uno de ellos en pacientes con cirrosis hepática y encefalopatía hepática mínima. También buscamos procedimientos para el diagnóstico temprano de este deterioro cognitivo leve en los pacientes cirróticos y hemos identificado el primer marcador en sangre que permite diagnosticar la encefalopatía hepática mínima en los pacientes cirróticos midiendo nitrotirosina en sangre. Estamos intentando desarrollar un kit diagnóstico para extender este procedimiento diagnóstico a todos los hospitales. Una de las líneas del laboratorio de neurobiología es la investigación de los efectos de contaminantes ambientales como pesticidas, metilmercurio o PCBs sobre la función cognitiva y motora. Se sabe que la exposición a estos contaminantes especialmente durante la gestación y la lactancia induce alteraciones cognitivas y motoras en los niños y luego en la edad adulta. Esto contribuye por ejemplo al trastorno de hiperactividad y déficit de atención o déficit de atención por hiperactividad y al Parkinson. Nosotros estudiamos los mecanismos moleculares que conducen a este deterioro cognitivo y esta es una situación que afecta a un gran número de personas en todo el mundo. Se conoce como la pandemia silenciosa porque es difícil atribuir este tipo de déficits a la presencia de los contaminantes ambientales. Una de las líneas de investigación del laboratorio de neurobiología es el estudio de los efectos de los contaminantes ambientales como pesticidas, metilmercurio, PCBs sobre el desarrollo cerebral. Estos contaminantes afectan el desarrollo cerebral especialmente durante la gestación y la lactancia con lo cual los niños expuestos a niveles superiores a los tolerables acaban desarrollando deterioro cognitivo y motor. Este es un problema más importante de lo que parece. Se denomina la pandemia silenciosa porque como los efectos de la exposición a niveles moderados son sutiles es difícil asignar un deterioro cognitivo en niños que tienen por ejemplo trastorno por hiperactividad, déficit de atención por hiperactividad a los contaminantes ambientales pero se sabe que esta es una de las causas principales de este trastorno. También algunos de los pesticidas contribuyen al desarrollo del Parkinson. Entonces es un tema muy importante que afecta a un gran número de personas en todo el mundo y nosotros lo que estudiamos es los mecanismos por los que estos contaminantes ambientales afectan la función cognitiva y motora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!